Música Todos los productores que se unan a esta organización para llevarle así y seguir llevándole solución al pueblo, a ese pueblo que hoy en día ha sido maltratado por la especulación y nosotros dándole acá el apoyo a mi camarada presidente Nicolás Maduro Moro. Nicolás Maduro Moro, aquí estamos tus soldados, estamos tus soldados trabajando por esta gran república bolivariana como lo es Venezuela. Nosotros, Juárico, les traía el queso, la natilla, el cazabe para el pueblo, ya que los precios están sumamente caros porque están copulando con los precios, el kilo de queso lo estamos dejando nosotros de los productores de Juárico en 1500, la natilla en 600, la grande y en 300 la pequeña. Y con el favor de Dios pronto vamos a tener la bendición poniendo cada uno de los productores un granito de arena. Venimos a este operativo colaborando con el colectivo, con nuestra comunidad, como lo indica nuestro presidente, que hay que ser solidarios, humanitarios, aquí traemos queso, traemos carne, por allá tenemos arroz que lo vamos a sacar dentro de un momento, estamos organizándonos porque acabamos de llegar y aparte de eso pues también vamos a colocar un poquito de cultura, vamos a tener unos niños que bailan joropo, unos niños que van a cantar y esperamos pues que esta actividad se siga repitiendo en lo sucesivo. Los precios comparados afuera son mucho elevados, para este precio es increíble para las personas que de pocos recursos tienen su beneficio, tanto en la carne como en las verduras que están acá, todas las personas que estamos ayudando y trabajando por el presidente. 300 kilogramos de azúcar, traemos 300 kilos de frijol, hojoto, también tenemos por acá frijol chino y bueno dando cumplimiento a esta actividad tan importante que el pueblo venezolano necesita en este momento que nosotros los productores trajamos para acá la comida, pues que le llegue a un precio bastante acorde a cómo está la situación del país. Primera vez de verdad que nos toman en cuenta este tipo de transporte pues, porque primera vez, primera vez que se ve todo esto y más aquí en esta comunidad que poco se ve pues, poco lo toman en cuenta. Presentando a la comunidad productos que son de buena calidad, que vienen de primera mano y productos que se están trayendo a buen precio, a precios justos como lo establece la ley para brindar al consumidor final un producto que sea de calidad y que bueno que ellos puedan adquirir como debe ser. Vengo de Mérida, traigo cebollín y papa, son los productos que hasta los momentos tengo producidos allá y los estoy trayendo ahorita aquí a ponerle a la comunidad. Está muy buena porque así pues salimos adelante todos y la broma porque usted sabe la guerra económica que nos tiene y la broma y esta es la forma de nosotros salir adelante y ayudar a la demás gente, al pueblo y la broma. Como federación y confederación de transporte es hacer que nuestros agremiados productores agropecuarios lleven el producto directamente del campo a la ciudad y estableciendo la línea directa a productor o consumidor. Estamos trayendo yuca, plátano, aguacate, los precios, bueno, precios solidarios, adaptados para que el pueblo compre. La yuca muy económica, 160 al kilo y aguacate a 330 al kilo. Este es en ayuda de la confederación para atacar la guerra económica y darle al pueblo el producto más solidario al consumidor. Me parece muy bueno, estamos ayudando al pueblo. El precio, estos son 250 gramos y el precio es 660. Los producimos nosotros mismos. A 150 lo llaman, a 250 la yuca, a 500 el plátano. Bueno, el doctor Robito viene haciendo unos arrabores demasiado buenos, porque ese hombre se está mirando por la comunidad, se está mirando por el pueblo y en realidad lo felicito. Mira, me parece un trabajo bastante bondadoso, más cuando sabemos el problema de guerra económica que tenemos en el país y la asistencia que le está ofreciendo a su círculo, a su punto y círculo, como es en la comunidad más cercana a este garfón que pertenece a la misión transporte. Cuénteme, ¿qué productos se está llevando el día de hoy? Calumbre, cebollín, pimentón y cebolla. ¿Los precios? También franceses. ¿Qué le parece este tipo de jornadas que organizó la confederación bolivariana? Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque así ayuda a uno, el que no tiene, como comprar por allá, es bien caro, uno compra aquí más barato, más económico. El trabajo que viene realizando el doctor Robinson Pérez, ¿qué le parece? Muy bien, muy excelente. ¿Qué le parece el trabajo que viene realizando la confederación y la articulación con los productores? Bien, gracias a Dios. El trabajo del doctor Robinson Pérez. Bien, también. ¿Qué mensaje le das al doctor? Bueno, qué gracia que le ha traído las cosas, porque no vamos a otro lado y una cosa toca. Es muy excelente el trabajo que el señor Robinson Pérez está realizando debido a que le da beneficio tanto a las comunidades como a los productores. Hortaliza, verduras, frutas y algunas otras cosas que se producen en la localidad. Para la gloria de Dios, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El 4º próximo comenzamos con la entrega de los tractores. Un primer lote de productores agrícolas se lleva un kit agrícola que consiste en un yondil, un arrastro, un birrome, una sembradora y otro equipo que en este momento se me pasa por alto. Esta es una bendición, este es el legado que nos dejó nuestro presidente y hoy estamos cumpliendo su función como soldados, porque somos soldados de esta patria y estamos laburando para la gloria de nuestro Señor y para nuestro pueblo. Muchas gracias, Carta TV. Agradecido siempre por este gran trabajo que ustedes están haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!